Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzman. Estamos llegando a la recta final del 2019 y vosotros diréis, coño. Bueno, tenía este tío un poquito abandonado a Gritfall, ¿verdad? Hombre, si lo miramos desde ese punto... Sí, sí, lo tenía abandonado, sí. Bueno, hay que reconocer las cosas, pues hay que reconocerlas. Y efectivamente teníamos el juego un poquito lo que viene siendo abandonadillo. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí y no pasa nada. No pasa nada. No íbamos a dejar de jugarlo ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, porque lo teníamos ahí un poquito ahí en stand-by y ya está. Pero ya está aquí, hombre. No preocuparse. No preocuparse, no tener miedo, que no pasa absolutamente nada. Vale, pues vamos a continuar nuestra partida. Vamos a ir ahí a cargar. ¿Quién está respirando? ¿Lo estoy escuchando? ¿Lo estoy escuchando? ¿Me suena la respiración? ¿Y el agilio la escucho en el otro lado? ¿De aquí pasa aquí? ¿Conforme voy? ¡Qué raro! Puede ser que fueran los animales estos los que estuvieran haciéndose ruido. Chicos, tal vez. Tal vez debiéramos de intentar subir por alguna manera Al final llego yo saqueando aquí a todo el mundo No es por nada Bueno, saqueando y... Rematando Que demonios He encontrado algo Parece una mesa de trabajo Seguidme chicos Allí hay unas hierbas que crecen solas Que son estas de aquí Curioso No 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 Cuidado chicos, nos atacan Aquí hay algo Llevamos mucho tiempo sin jugar a este juego Ya hacía falta jugarlo un poquito Bueno, aquí estamos La costa de los grandes huesos ¿Dónde estamos chicos? Esto es muy extraño No os apartéis Eso parece Investiguémosla Busquemos las pistas que nos señalan en el mapa No os apartéis ¿Qué demonios es eso? ¡Jodir! ¡Jodir! ¡Qué demonios! ¡Manteneos unidos chicos! ¡Saldrá en algún momento! ¡Vamos a él! ¡Joder! ¡Puta, hostia, puta! ¡Manteneos firmes! ¡Vamos, vamos! ¡Manteneos unidos! ¡Ha caído! ¡Joder! ¿Qué criatura es esta? ¡Oh! 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 ¡Vale! Recordadme poner agilidad 2 Veamos qué más hay aquí ¿Qué cojones? Se está volviendo imposible mantener nuestra posición en esta isla A pesar de nuestros esfuerzos Y las muchas batallas que hemos ganado Estamos perdiendo cada vez más terreno Estos salvajes son Contricantes, formidables Las raíces parecen obedecerlos Y la ayuda de esas gigantescas criaturas Que no he visto nunca antes Las criaturas Se están acercando Y somos incapaces de enfrentarnos a ellas Los señores ya se están preparando para embarcar en los barcos Que los nautas han dejado cerca de donde nos encontramos Como esperaba Han dicho que no Habrá sitio para todos Vamos a morir aquí Pisoteados por algún monstruo gigante Y lleno de rabia Maldita sea la princesa Y su ambición Totalmente Totalmente Sí, habrá que descubrir de qué nación se trata Tiene usted razón Subid por aquí Con cuidado Tampoco quiero que os matéis Parece que aquí hay algo Que cojones Esta tía va a venir con nosotros en todo momento Cura Quita la enfermedad Vamos que sí va a venir con nosotros en todo momento Voy a muerte con ella Vamos A full No tenemos la llave Y no podemos forzar esta cerradura Pero tal vez No A ver cerradura ¿Qué sería, tío? Talentos Y lo ganamos en nivel 9 Vale Vale Cuando consigamos el siguiente nivel Podremos volver a abrir Y esto Podremos volver a abrir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale Por aquí Necesitamos esa llave o que yo suba a nivel 9 1 de 2 Que mire, se ha hecho el efecto de la... De... De las ruinas mojadas, tío ¡Suscríbete! 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 Seguimos lejos del nivel 9 Por lo que veo ¿A quién me habla? ¿A quién me habla? va no parece que haya nada por aquí que podamos investigar tal vez aquí arriba pero es que ni por ahí ni por aquí podemos avanzar qué cojones aquí hay algo una llave vieja y oxidada magnífico maravilloso extraordinario lo que andábamos buscando para abrir ese cofre y poder averiguar más cosas de lo que ha sucedido aquí seguidme vamos a abrir ese cofre recuerdo mal el cofre estaba por aquí un sello antiguo este sello reconozco el escudo de armas aunque haya cambiado mucho con el paso de los años no me lo puedo creer es el antiguo brazón de serene es el sello de la congregación creo que ya tenemos elementos suficientes para resolver este misterio no hay ninguna duda de todos los indicios apuntan en la misma dirección el pueblo del mar que construyó esta ruina se enfrentó a insules insulares y éramos nosotros y no sé no se no ayudarían las relaciones con tu pueblo es evidente no es de show de times change the thing that you were once conquerors you're gonna have to pay me more protection if it comes out there will be those who see red esto debe de ser el motivo por el que nos dan información constantin se pondrá furioso cuando se entere hay que ir y hablar con él en el campamento creo que podríamos viajar 12 horas de viaje nada más a ver va a seguir la cosa insignificante bueno, bueno como se está poniendo el tema malo, malo se está poniendo la cosa calentita bien, ya estamos en la casa en la casa seguidme voy a hablar con mi primo él sabrá que hacer por cierto, todas las casas de este juego son iguales está muy bien hecho el tema del marmo pero todas están distribuidas exactamente igual primo tengo que hablar contigo primo no tienes buen aspecto que ocurre me parece que esta enfermedad lleva durante demasiado tiempo quien prepara la comida quien prepara la comida está seguro hemos hablado con la señora Moraine y explorado la ruina que nos indicó todas las pruebas todas las pruebas que encontramos apuntan a que la congregación de mercaderes construyó esas ruinas la congregación nos pero pero el padre nunca se ha indicado nunca se ha indicado Incluso en el pasado, no podría haber llegado a esta isla sin ayuda. Nosotros somos pesquisadores. Estabas pensando de nosotros. Pero te aseguro que no sé nada de esta historia. Tú, quizás no estás consciente. Pero tu admiral, estacionado en la capitana, seguro que es. ¡Va y encontrá a ella, cousin! ¡Para aprender el capítulo final de esta historia! Muy bien. ¿Tienes nada más? Ahora debo irme. Adiós, Constantine. Bueno, señores. Pues aquí hay puntitos. Como el que nos quiere la cosita, ¿sabes? Bueno, de momento hemos cogido un puntillo más aquí. Que lo vamos a coger en rodar. ¿No? 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 ¿Por qué cuesta dos puntos? No, pues nada. Esperaremos a traer los dos puntos para poderlo hacer. Pero, eh... Aquí sí sería interesante el ponerse, eh. El forzar cerradura de nivel 1. ¿Sabes tú? Porque, hombre... Y agilidad... También hay que cogerse ahora más adelante. Pero, claro, agilidad hasta nivel 10. Hasta nivel 10, nothing. Bien. Vayámonos. No sé a dónde, pero vayámonos. Pero aquí voy un poco a la primera misión que se me desbloquea. Ay, a lo loco. A lo loco se vive mejor. Habla con el almirante Cabral sobre las ruinas. Pues muy bien. Y el almirante donde se encuentra... El almirante Cabral. El almirante Cabral. El almirante Cabral. El almirante Cabral. Díganme lo bueno. Hmm. Hmm... Mmm. Uy, mira. Mira... ¿Perdón, diéreo? Síganme lo bueno Chorro de misiones secundarias suele tener este tipo de juego Madre mía Señor, he de hablar con usted Almirante Buenos días, desardé Soy el enviario de la congregación de Telfredi Vengo a hablar de la primera colonización que hubo en la isla He explorado muchas ruinas de esta isla Y después de indagar minuciosamente Parece que las construyó la congregación Una de ellas encontramos un diario que hacía referencia a su gremio Este documento, así como las construcciones Datan de mucho antes de la llegada de la alianza del puente hace una década Estos descubrimientos plantean muchas preguntas Y mi primo quiere respuestas No dudaré en hablar con él Solve estos problemas Y reconsidiaré la valididad del pacto Voy a responder vuestras preguntas ¿Algo más? Debo marcharme Hasta nuestro próximo encuentro, almirante Vale, pues nada Se nos ha abierto ahora Otra misión Que es la de Interrogar a Petrus Sobre los problemas que tuvieron con los nautas Con TNM Así que vamos a interrogar a Petrus Petrus Voy a hablar contigo, Petrus Todo lo que tiene este juego, ¿no? Que nos va mandando de un lado a otro 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 Y no parar ahí de dar vueltas Es algo muy habitual en este tipo de juegos Y dedican muchos capítulos a andar A hablar A mantener conversaciones A fin Ese tipo de detalles Bueno, te pierdes y te encuentras con estas cajas aquí Buenos días, señores Petrus Abajo no, Petrus, ¿no? Abajo en el piso inferior Bueno, si está abajo en el piso inferior Es porque, a ver Debemos hablar con él por aquí Petrus Petrus Sal, ratita Petrus Petrus Será mejor que salgas No tendré que sacarte a hostias Petrus Joder Petrus ¿De cojones está este colega, tío? No lo veo, tío Lo más perdió que el barco de la rola No será uno de nuestros compañeros Y nosotros estamos aquí dando vueltas Cuando realmente lo que tenemos que ir A cambiar de compañero Y ya está, ¿no? ¿Qué demonios? No, 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 no Yo por ningún lado Vamos a mirarlo abajo A ver Si no doy con él Vamos a tener que ir a mi casa A ver si es que Petrus Es uno de mis compañeros Que puede ser que sea el obispo este No, 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 no El palacio es grande Nada de tontería Está un poco vacío Por debajo Lo que viene siendo el sótano No es que Tenga esto Mucho que registrar No, 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 no Hmm Creo que el servicio duerme aquí Aquí tiene que hacer frío Aquí lo que hay son pergaminos Por un tubo Casi todo estirado por el suelo No veo yo ni orden Ni concierto aquí Bueno, por lo dicho Yo he recorrido Todo esto Y este hombre No está Vamos a ver Si es uno de mis seguidores Para cambiarlo Y una vez que lo cambiemos Pues volveremos con él Realmente tampoco se me ocurre Otra cosa mejor que hacer A ver si me acuerdo Donde se cambiaba el grupo Que creo que era la hora de descansar Wow, algo así ¿Tú no te llamas Petro no? Ah, mi hijo Me alegro que tú está aquí Me hagan idea Que me gustaría presentar ¿Por qué? Me conocí el Cardinal Hace un tiempo Ella es una mujer hermosa Que separece Y diplomatical Me hagan Que separece Que su hermano Puede ser un poco ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo podemos conseguir algo así? Es una idea muy buena, pero al final tengo otros problemas que resolver primero. Lo entiendo. Ven y encontrame cuando estés listo. Vale, ¿Petrus es este? Vale, aquí podemos dormir. Yo lo que quiero es cambiar de grupo ahora mismo. ¿Cómo se puede cambiar el grupo aquí? Esto es para viajar. Y yo lo que quiero es cambiar el grupo. Tiene que haber alguna forma de hacerlo, tío. Tal vez hablar con él. Sí, lo sé. No he pasado algo más tarde. ¿Puedo esperar un tiempo? ¿Algo más? Joder, tío. ¿Cómo se cambia el grupo? ¿Cómo se cambia? Es que necesito cambiar el grupo, ¿sabes? Es importante que cambie de grupo. Y no veo como cojones lo puedo hacer. Aquí tampoco, ¿no? ¿Cómo cambio el grupo, tío? Ah, vale, mira. Vale, 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 vale. Vale, eh... Kurt... Te quitas ahora mismo para que entre Petrus, ¿vale? Es importante. Necesito que Petrus venga conmigo... ¡Nah! Un poco de tiempo, ¿vale? Tengo que hablar con él y tal, y lo necesito en la misión. Que no es por nada. Además, ya estamos acabando prácticamente el Gameplay de hoy. Bien, ahora sí. ¡Petrus! ¿Qué propuesta ni propuesta? ¡Aplazarlo! Es una idea muy buena. Pero, al menos, tengo otros problemas que resolver primero. Entiendo. Ven y encontrame cuando estés listo. Vale. Me reuní con el almirante Cabral para tratar los descubrimientos en las ruinas. Dijo que lo adaptaba a un pacto que le impedía responder a las preguntas sobre el tema. Estos son nada más que los mercenarios de los océanos. Supongo que ella quiere algo en intercambio. Efectivamente. Me contó que los hombres apostados en San Mateus estaban teniendo problemas. Me aconsejó que hablara con usted. ¿Sabe por qué? Creo que veo lo que el almirante está hablando. O, más o menos, ¿quién? Algunos de nuestros hermanos orgullosos se han convertido por su fe. Ya has observado lo mismo en San Mateus. Ellos miran con un miradero a todos los que no adoran la fe en Tolémé. Y no han expresado su fe en abierto. Es posible que se han decidido a targetar a los Nords. Necesitamos hablar con aquellos en los territorios de Tolémé. Y, por supuesto, buscar al Bishop Domitius. Muy bien. Lo veré entonces en este momento. Vale, pues hay que interrogar a un obispo en no sé dónde. Vamos a viajar. Lo más cercano que podamos. Vamos a viajar. Vamos a viajar. Eso serán Chorrocientas horas Conociendo Chorrocientas horas No hay quien se las quite Bueno, bueno Por capítulo no ha estado mal Hemos tenido combate Hemos tenido una misión que hemos completado Estamos iniciando la siguiente Y bueno Qué demonios Es que la banda sonora me recuerda a una canción De El inicio de una canción De un grupo Que me gusta Noventa y Novento ¿Dónde está? Está aquí Es esta ciudad Es verdad Sí Recuerdo la ciudad Recuerdo bastante bien Esa ciudad Hay que reconocerle Que está bastante bien hecho Los efectos de las ciudades medievales Y los estilos De cada ciudad De cada país Que ha colonizado De este lugar ¿Vos se nota? Aquí igual no entras en la ciudad Aquí está en la ciudad Aquí están Obsesionados Con el tema religioso Sí, es verdad Vale Pues Vamos a tirar por aquí Pero antes Vamos a saquear Vamos a e MSteve Vamos a tirar por aquí Vamos a salir Vamos a tiraros Vamos a tirarmos Vamos a salir Vamos a tirarmos 番外 Vamos a daruk Por aquí Plaza de Edén Mira, que guapo tío Si el juego está Brutalmente hecho O sea Barrio del puerto Parece que hemos llegado En efecto Deserted Me ha enviado su almirante Parece que están teniendo Ustedes unos problemas Con ciertos extremistas ¿No es cierto? Almirante ¿Qué me puede contar? ¿Qué más? ¿Qué más puedes contar? ¿Más problemas? Estamos en la cabeza Y nos quedamos con problemas Sí Incluso recibí Algo a mi propia persona Requestes para un audiencio. Los juegos de política no son mi forte. Y investigaciones, incluso menos así. Encontré a mis hombres. Te imploro. ¿Tienes preguntas? Gracias. Tengo todo lo que necesito. Deberíamos hablar con otros marineros sobre esto. Según uno de sus compañeras desaparecidos, quizás pueda darnos más información. Ya tuvimos problemas con él. Así que no me extraña que esté dando guerra otra vez. Vale. Si veis a algún marinero que tenga simbolito o algo, me preguntáis o me avisáis directamente. ¿Marinero? Busco a varios marineros. Unos nautas que desaparecieron hace ya unos días. Disculpe, eso no llena ni bellas. Pero yo hablé como a todos los demás en el puerto. Pero eso es todo. Deberías preguntar a los inquisidores mage que han tomado lodgings aquí de tarde. Deben haber ciertamente visto algo. Vemos a todos los lugares. Y spenden su tiempo espionando sobre todo lo que se mueve. Especialmente mirando todo lo que los nautas están en cuenta. ¿Y qué son estos inquisidores mage? Estas eran un símbolo muy peculiar. No podemos preguntar a todos los inquisidores que se mueven alrededor del islam. ¿No? En fin. La verdad es que no sé. Supongo que tendremos que ir a hablar con este hombre. Lo que pasa es que me da un miedo horroroso hablar con él. Este tío es... La primera vez que lo vimos intentó quemarme vivo. Y más que preocuparme el que me queme vivo, lo que me preocupa es... Hombre, que también me queme vivo también, hombre. Tú sabes, no es agradable, ¿no? Es una de las situaciones de la vida que uno está deseando de vivir, ¿sabes? Pero no me refería a eso. Me refería a que llevamos 52 minutos. Yo suelo hacer gameplay de una hora y meternos en una cueza así tan enrevesada y complicada. Podría llevarnos quizás... Mucho tiempo tiempo que, por desgracia, no tenemos. Por lo cual... Porque si no se nos alargaría esto demasiado. Así que, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a dejarlo... Deos tetas atascados, ¿sabes? Ay, señor. Llevame pronto. Vamos a dejar entrando en el templo este... De esta gente que no está ni mucho menos buena de la cabeza. Porque no están buenas de la cabeza. Y acaba de guardarme la partida. Así que nada más entremos, lo dejamos. ¿Y qué haremos? Pues nada, que en el próximo episodio, evidentemente... Pues intentaremos ver, pues... ¿Qué ha pasado con este tío? ¿Por qué se ha vuelto a Talumba? ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero eso será en el siguiente ya. Yo, por mi parte, me despido en el día de hoy. No sin antes, pues agradecer a todos los que seguís un poquito... Y le dais un poquito de chance. Hay un poquito de... De oportunidad a mis vídeos. A los nuevos que entráis y a los que seguís. Y nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias!